Esta es una mesa en un enfoque educativo, en primer lugar, en el Pacto por Colombia, el cual es la voluntad política del gobierno y del presidente Iván Duque, para así poco a poco ir arribando en soluciones reales para solucionar el tema de jóvenes, en este caso educativos. Llevamos ya muchas sesiones de trabajo con jóvenes de todas las formas en las que la juventud está presentada. Hemos tenido más de 24 mesas de trabajo y han participado más de 380 jóvenes. Jóvenes que marchan, jóvenes que hacen activismo digital, jóvenes que se autodenominan de la primera línea, pero también jóvenes que no marchan, porque las soluciones se construyen cuando el disenso se encuentra para construir consensos. Se nota el esfuerzo no solamente por escucharse, sino por construir ideas muy bien elaboradas de anhelos que van más allá de ustedes o de su familia y que tocan muchas generaciones. Y eso me parece muy válido. Creo que este espacio del Pacto por la Juventud, para la Juventud, tiene ese propósito. He estado en medio de estas mesas de diálogo para el Pacto de Colombia con las Juventudes y pues es la manera de mostrar el espacio que ha tenido Rizaralda para poder reentablar una conversación con todos ustedes. Nosotros lo que pretendemos es mostrarle el sueño de país que tenemos, demostrarles que como jóvenes tenemos proposiciones, tenemos propuestas, podemos llegar a soluciones concretas y que no solo estamos aquí para criticar todo un proceso, sino para articular de forma conjunta.